Estuvimos planificando hace un par de semanas esta bajada de Vallesteros hasta Belvil con la intención de evaluar aquellos lugares que son inundables básicamente de forma natural. Son meandros que el río va quedando que a medida que pasan los años el río se va uniendo en determinados lugares y van quedando estos meandros. Este último que fue donde arrancamos el día lunes ahí en la estancia Talaya es un meandro nuevito de 2015 que lo dejó la última inundación y que estaba con muy poquito agua y que la subida de caudal genera que estos meandros se llenen y la intención era esa, poder recorrerlos porque es muy difícil recorrerlos por tierra porque son por ahí montes frondosos donde no se pueden meter entonces por el agua es mucho más sencilla pero tiene que estar lleno de agua para poder navegarlo. Así que bueno, junto a los amigos del club de canotaje de Belville estuvimos haciendo el descenso en kayak descenso largo de casi 70 kilómetros un poco más de nueve horas de descenso viendo todos estos lugares y la verdad que lugares muy interesantes muy muy interesantes para poder relevar, para poder ver para fundamentalmente cuidar un lugar donde la fauna se refugia donde realmente el ambiente es prácticamente virgen y eso la verdad que es sumamente interesante porque además de cuidar esta biodiversidad del río también atenúa la creciente ¿no? estos brazos son muchísimos y el agua cuando ingresa ahí retarda la llegada a centros urbanos y bueno, ayuda también a que no llegue con tanta fuerza cuestiones básicamente naturales que lamentablemente le hemos dejado un poco de lado y que en este relevamiento que además tuvo intención o tuvo como intención ver la cantidad de basura también hay muchos basurales a relever el río y bueno, también poder relevarlos y poder informar sobre esto a ver si alguien puede hacer algo y evitar estos basurales porque justamente cuando el río sube el basural vuelve al río y lamentablemente tenemos toda la basura que vemos ¿no?